DC está viviendo una revolución con su universo cinematográfico. Pronto llegarán Aquaman y Sassam. Además hay rumores que el Superman de Henry Cavill podría no volver a hacer aparición. Ante este panorama, un fan se apresuró a imaginarse a Michael B. Jordan como Kalel. Recordemos que este actor ya interpretó a Eric Kimonger en Black Panther, e incluso sonó para ser el nuevo Linterna Verde. Pues bien, según esta curiosa ilustración tomaría el relevo de Cavill en el papel del Hombre de Acero. Pero en este caso, el actor sería Val Sod, un triptoniano enviado a la Tierra antes de la destrucción de su planeta, al igual que Superman. Los cómics, Sod también fue adoptado en la Tierra y fue, ante todo, muy pacífico aunque sus poderes no tardaron en aflorar, como vi le pasó Clark Kent. Esta nueva línea argumental podría ser uno de los impulsos que necesita DC para hacer frente al todopoderoso universo cinematográfico Marvel, que en 2019 comenzará su fase 4. Por el momento los fans habrán de conformarse con la próxima cinta de los mundos DC, Aquaman. Con Momoa al frente del reparto como Arthur Curry barra Aquaman, el filme, que llegará a la gran pantalla el 21 de diciembre, también cuenta con Amber Heard, que dará vida a Mera, Yaya Abdul-Maten 2, que interpretará al villano Black Manta, Nicole Kidman, que encarna a la reina Tlana, Dolph Lundgren, que interpretará a Neroz, Temuera Morrison, que encarna a Thomas Curry, el padre de Aquaman, Willem Dafoe como New Yates Bulko, y Patrick Wilson, que dará vida al villano Orm, el señor de los océanos. Más noticias en MSN 2.10 nombres de cómics difíciles de pronunciar y cómo hacerlo correctamente. Galería de Daily Train Diapositiva 1 de 11, 10 nombres de cómics difíciles de pronunciar, y cómo hacerlo correctamente anterior Siguiente pantalla completa 1.11 diapositivas copyright swagger.mx Uno de los grandes problemas de tener la industria de los cómics establecida en Estados Unidos, es que cuando llegan a países de habla hispana a veces traen nombres bastante raros y aparentemente impronunciables. No sabemos si lo hacen para bromear o porque se les terminen las ideas, pero existen algunos personajes en cuyos nombres hay combinaciones de letras que simplemente no vemos forma de pronunciar. Para terminar con esta maldición, y para que por fin sepas cómo se dice el nombre del martillo de Sor, te dejamos estos 10 nombres extraños de los cómics y la forma correcta de pronunciarlos. Quizá alguno los has estado diciendo mal desde hace años. Gracias Comic Book Resources 2.11 diapositivas copyright swagger.mx Con el doblaje de las películas de Marvel seguro ya te la sabes, pero este martillo se pronuncia como Mjolnir. Imagen de Marvel 3.11 diapositivas copyright swagger.mx Aunque parezca raro, el nombre de este personaje de DC se pronuncia atrocitis, marcando un sonido suave en la R. Imagen de DC 4.11 diapositivas copyright swagger.mx Aunque puede parecer imposible de pronunciar, el nombre de este pequeño duendecillo es más fácil de lo que crees. La pronunciación adecuada es Mr. Mix Yes Pitolic. Imagen de DC 5.11 diapositivas copyright swagger.mx Para nosotros no suena tan complicado, pero para los hablantes del inglés este nombre da un poco de problemas. La pronunciación correcta es Dormammu. Imagen de DC 5.11 diapositivas copyright swagger.mx John Constantine, este conocido antihéroe creado por Alan Moore seguro también te resulta familiar, y la pronunciación correcta de su apellido es Constantine. Imagen de DC 7.11 diapositivas copyright swagger.mx Darkseid, el nombre de este conocido villano de DC se pronuncia exactamente igual al lado oscuro de Star Wars. Darkseid. Imagen de DC 8.11 diapositivas copyright swagger.mx Namor de Submariner, este personaje acuático fue creado mucho antes que Marvel, pero al ser adoptado por Stan Lee y Jack Kirby, regresó junto a los cuatro fantásticos. La pronunciación de su nombre es algo difícil en español, pero se acercaría a Namor the Submirrorner. El sonido de la serra debe ser suave. Imagen, Marvel 9.11 diapositivas copyright swagger.mx Tigra. Afortunadamente el nombre de esta sensual heroína felina es muy fácil de pronunciar. La forma correcta sería Tigra. Imagen, Marvel 10.11 diapositivas copyright swagger.mx Razagul. Este enemigo de Batman tiene un nombre bastante tramposo, pues sus dos creadores lo pronuncian de forma diferente. Neil Adam dice que es Razagul, mientras que Denny O'Neill sostiene que es Razagul. Así que ambas son correctas. Imagen, DC 11.11 diapositivas copyright swagger.mx Kazar. Este salvaje personaje de Marvel en realidad tiene una pronunciación sencilla. Kazar. Imagen, Marvel 11.11 diapositivas. Casa implications. ¡Galala, global 16.11 de eye! Xeon, comics los que no trenchan. ¡Galala, global 16.11 de taadora!mx. ¡Galala, global 16.11 diapositivas!